Autoridades del Instituto Técnico Policial iniciaron este día la etapa de aplicación de pruebas de confianza para seleccionar a los jóvenes que desean formar parte de la 111 promoción del ITPE. Así como usted hacía mención, más que nada, primeramente, gracias a las autoridades del Instituto Técnico José Ciro del Valle por permitirnos llevar a realizar más que nada dicho proceso aquí en las instalaciones del Instituto. Y así como usted lo menciona, estaremos ya el día de hoy comenzando con las primeras pruebas de confianza esto para todos aquellos jóvenes que hicieron la captación de documentos y ya que el día de hoy se les notificó que ya se va a estar realizando lo que son dichas pruebas de confianza dichas pruebas de confianza, pruebas psicológicas, entre otros procesos que los jóvenes van a estar realizando a partir del día de hoy esto con el único propósito de verificar que toda aquella persona se encuentre en condiciones físicas, mentales y condiciones aptas para poder llevar a sacar dicho proceso. Estaremos hablando del proceso, del curso de formación para jóvenes y muchachos y muchachas de que quiera formar parte de la 111 promoción y que ya a partir de hoy autoridades del Instituto Técnico Policial vieron a bien poder movilizarse hasta el departamento de Chuluteca para poder facilitar dicho proceso. Entonces es ahí, como ya lo mencionaba, se va a estar ejecutando a partir de hoy más que nada mediante organización y planificación lo que son los diferentes procesos esto una para facilitar a aquellos jóvenes que quieran, que tienen el sueño de formar parte de esta nueva institución y facilitando lo que es la logística para que a todos aquellos jóvenes también no se les dificulte al momento de poder movilizarse hacia otros lugares. El proceso de evaluación abarcará dos días. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de que son aproximadamente 31 jóvenes que se hicieron presente ahí se hace la convocatoria entre 40 y 45 porque en su totalidad fueron 91 jóvenes los que fueron a hacer lo que es la captación de documentos eso con el único propósito, bueno ahí cuando se hace la captación de documentos se abre lo que es un expediente para posteriormente así hacer todo el proceso de evaluación ya al momento de que se hace dicho proceso, se hace lo que es una evaluación médica y ya se ponen condiciones actas a la persona y ya a partir de hoy se hacen dichos procesos, estaremos hablando de que el día de hoy martes y al día de mañana miércoles se estarían atendiendo aproximadamente entre 90 a 80 jóvenes esto ya porque hay siempre jóvenes de que tal vez se les dificulta venir y se les da la oportunidad de que estén el día de mañana aquí en las instalaciones del instituto. Una vez aprobada esta evaluación con aplicación de pruebas de confianza, ¿qué proceso sigue? Bueno, ahí estaremos hablando de que según vaya avanzando el proceso son pruebas de confianza, pruebas psicométricas, psicológicas, físicas así también en diferentes evaluaciones médicas donde el joven va a estar demostrando que tiene las capacidades físicas mentales esto para formar parte del ITP así mismo también se le estaría realizando lo que son diferentes pruebas de confianza hay ciertas pruebas de que sí son un tanto rigurosas, un tanto más específicas, puntualizadas en verificar las capacidades de las personas y estaremos hablando que es un proceso que puede andar entre un mes y medio a dos meses y medio esto según vaya avanzando el proceso y según el joven pueda ir avanzando Los evaluados que logren aprobar la misma y cumplan con los requisitos serán enviados al Instituto Técnico Policial a su respectiva formación Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández